Buenas heladitos, por aquí me veis la cara Hoy es bastante tarde para empezar el vlogmas porque son las 5 menos 20 ahora mismo Pero bueno, nada, esta mañana al final ha sido partidito de fútbol y comidita con la familia Y ya está, nos vamos ahora para casa que estaremos un ratillo de nada Porque luego después tenemos plan navideño y es que tenemos entradas para ir a lo de la naturaleza está encendida del botánico Hace un frío que pela y nos vamos a congelar, pero es lo que hay Vamos a casita que voy a abrir los calendarios y todo eso que me apetece un montón Y nada, a ver qué tal la tarde Aquí estoy en casita y vamos con los calendarios de adviento Vamos a por el día 3 del de las chocolatinas Que me ha tocado esta guirnalda Vamos con el del signo del zodiaco Que voy a buscar cuál es el que me toca Me toca piscis Que son las... Las gafitas estas de aquí arriba Y tengo este perfilador rosita, así rojizo, frambuesa Para los labios Y vamos ahora con el calendario de Belle Que viene esta brochita de aquí Un poco chafadilla, pero bueno Esta brochita de aquí, de lengua de gato chiquitita para detalles para las sombras Y ya está, estos son todos los calendarios de adviento Lo que voy a hacer ahora, antes de rapar a mi novio la cabeza Es que me voy a organizar el lunes y el martes Que son los días que tenemos electivos y que tengo que ir al cole Y ya el mañana o pasado pues me organizaré el puente Porque no sé si voy a hacer algún plan o no Así que voy a organizarme lunes y martes Para saber claro Para tener clarito lo que tengo que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Así de calvitos ha quedado mi niño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.